Buenos días mundo, soy Martín, bienvenidos a mi canal, estoy aquí con Lupe, que es mi compañera de clase, que si no lo he dicho 80 veces en los vídeos, que estuvo también en Estados Unidos, en Atlanta, con mi compañía, pero no llegamos a conocernos, y resulta que acabamos en la misma clase. Y ahora contaste como 50.000 millones de veces. Por si acaso, otra vez más. Bueno, y estamos yendo ahora mismo a la exposición de Telecinco Live que hay aquí en Madrid, una exposición con cosas de Telecinco, que nos lleva una profesora nuestra, de la uni, así que ahí vamos. Y nada, quería grabar estos días, va a ser como vlog de estos días. Ariadna, te crees. Ariadna, we love you. Ariadna, he dicho Ariadna, Ariadna Grande, pues también hay los Ariadna Grande, también saca disco este viernes, bueno, da igual. Y quería grabar estos días porque voy a ir al concierto del viernes, el viernes tengo un evento de YouTube, mañana tengo una premiere de una peli, otro concierto el jueves, entonces, bueno, pues quería grabar estos días, porque son días interesantes. Y nada, que ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabo de llegar al colegio mayor, son las 7 menos cuarto. Y he pasado directamente de lo de Telecinco ahora porque me quedé sin batería, para variar. Yo la verdad es que nunca he visto Telecinco en mi vida, en mi casa, pero bueno, sí, o sea, pasapalabra y la voz y así sí que lo vi en Telecinco, pero no soy muy de gran hermano ni de mujer, siempre se puede ver si hay estos programas, pero fue muy interesante ver todos los platos y todo cómo se hace detrás de las cámaras, y la verdad es que estuvo muy guay. Y si queréis ir a verlo y estáis en Madrid, pues son creo que como 14 euros, está en la estación de Jean Martin, buscáis Telecinco Live, y la verdad es que está muy bien y recomiendo que vayáis porque graba algunas cosas, pero obviamente no le voy a poner todo. Si queréis ir a verlo, pues podéis ir ahí. Y creo que no voy a grabar hasta mañana ya porque ahora lo que haré va a ser mi media hora de ejercicio que estoy haciendo aquí en el cuarto, después me ducharé, cenaré y ya me iré a dormir. Bueno, ya se va a la siguiente, estoy aquí con Paula, con Reggie, que es su motel cole mayor, el mío creo que ya lo dije alguna vez, pero bueno, youtuber obviamente, y nada, estamos yendo ahora mismo a la premier de Alita Ángel de Combate, que me han invitado por estar en, bueno, en Tubi, por mi agencia de YouTube. Y nada, pues que tuve clase por la mañana, estoy muy muerto porque me levanté a las 7 de la mañana para la clase, salimos de clase, dejé la mochila y ya veníamos aquí. Estamos esperando a que salga aquí el metro ligero, que es la primera vez que lo cogemos, porque estamos yendo aquí en Épolis, que está como ahí en el quinto pino. Así que nada, ya salimos y lo veréis ahora. Bueno, ya acabó la película y la verdad es que nos ha gustado mucho y ya hemos terminado de comer. Y está aquí Lolita, que creo que nunca te ha sacado en el canal, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, pues Lolita es otra youtuber de Vigo. Hola, soy Lolita Raidel y... Soy Lolita Raidel y bueno, yo también soy de Vigo, con Martín. Y hemos venido a ver la película de Alita y ha estado brutal. Está súper chula. Sí, sí. Y aquí está Dion, que es de Navidad, me hizo una sesión de fotos. Sí. Porque eso, porque Lolita es de Vigo y bueno, nos conocemos de todas las pelis y eventos que nos lleva nuestra agencia Tubi. Y la verdad es que es súper guay. Muy bien. Y nada, que tenéis que suscribiros a su canal, que también hace vídeos de make-up, pero veis su... Y make-up y lifestyle. Comparad su piel con la mía, que estará fatal, pero bueno. Bueno, después de la peli ya volví al cole mayor y dejemos una revista que cogimos ahí, una camiseta que nos dieron de la película. Y ahora estoy yendo a merendar con mi tío porque vamos a ir a un sitio de galletas que es de unos amigos suyos. Y eso, que lo veréis a continuación. Bueno, estamos aquí en The Cookie Lab, que es el sitio de galletas. Está súper chulo, mira toda la decoración que tienen. Es como americana, porque hay como una tienda de chuses americanas y esto es como la pastelería americana. Y bueno, ahí está mi tío. Bueno, pues ya estoy otra vez más en el colegio mayor, como en todos los vídeos, que siempre estoy aquí en el cuarto todo el día, la verdad. Que parece que paso aquí todo el día, pero no, es que siempre pues grabo aquí y os cuento mi vida. Bueno, pues ya he vuelto de las galletas, que están buenísimas. Y nos han dado otras, que tengo aquí esta caja, para que invite a mis amigos a hablar del cole mayor. Y bueno, yo lo que voy a hacer es mi ejercicio diario, sí, después de comer las cookies. Voy a hacer como un, no sé si lo dije antes, pero bueno, como un media hora de ejercicio que estoy haciendo cada día. Pues como una tabla, pues eso, de flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y 3 planchas de un minuto. Y así hago 30-40 minutos seguido de ese ejercicio. Luego me ducho, ceno y nos vamos al concierto de Guitar Rica de la Fuente. Que es el concierto al que vamos hoy. Que es, bueno, ha sido muy barato, son 10 euros. Que es un cantante que descubrí yo hace bastante tiempo, ya el año pasado. Y que no tenía que ser seguidores, ahora tiene ya como 11.000 ahora mismo, creo. Porque resulta que Natalia Dote, después de salir de la Academia, se ha hecho como muy fan de él. Y ha empezado a subir muchas historias y le están subiendo los seguidores. De lo que yo me alegro un montón, porque yo me hice muy fan de él y no sé cuántos tenía. Tendría como 5.000 seguidores o así. Y vamos a ir al concierto. Y yo desde que le conocí, que me sirve en Instagram, si estás viendo este vídeo, Álvaro, muchas gracias. Es un grande. Y estoy seguro de que va a llegar muy lejos. Luego lo escucharéis y si no, pues os pondré su música en la descripción o lo que sea, porque la verdad es que merece la pena escucharlo. Porque yo realmente pienso que va a ser muy famoso en el futuro, porque, no sé, tiene una voz muy personal y es muy innovador lo que hace. Y es muy calmado y me gusta mucho. Y nada, madre mía, estoy soltando aquí un rollo increíble. Bueno, estamos yendo ya al concierto, estamos aquí en el metro. Estamos emocionados. Y nada, estamos muy emocionados. Bainemos 8. ¡Hola! Baila rock and roll Y a mí me gusta el lamentito Me daEric Ha! Dove una gracia para ganar Pero tengo mucho más Si respiro Que me por siempre me volverá me espantar Me quieroleading Me lo quiero浸3rm Y no me doy mi salsa, aunque me cueste amor El líder es como un cabrero, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Súbame con tu reboso y oroja, porque me muero de un río Y no quiero volver a mis cabales No te pediré de vuelta las llaves, un elixir a mis heridas La china que tenía se volvió y no volvió El tiempo que olvidé, es ahora o esta nada He vendido ya mi alma, el diablo con la pata He bailado mil guajillas a la luz de la mañana Un disparo al corazón Juan, Juan, Canamera Y yo le pongo tela, la vida en la catuela Y yo le pongo tela, si no te pongo tela, la vida en la catuela Y yo le pongo tela, no tengo que verlo Y cuando me mames, cuéntales que no fui vuelto Estaba un héroe, un lento, un calento Y ahora me muero de ser Tres brazitos de la Habana Te he bailado mi guajira A la luz de la mañana Dispara el corazón Juan, Juan Palamera Juan, Juan Palamera Juan, Juan Palamera La vida lloró en la vida Más que esta La vida lloró en la vida Más que esta La vida lloró en la vida Estaban alba reche Y no sé qué fotos con ellos Y bueno me ilusionamos Y nada me he hecho mis fotos con todos Y nos he hecho mis películas súper bajos Y nada que ha sido genial Y de verdad tenéis que la siguiente guitarrica Porque espectacular En Spotify va a sacar muchas canciones nuevas Y en directo es que es una patada Es igual que en Spotify, la voz es tal cual Y de verdad que somos muy fans y es increíble Bueno son las 9 de la mañana del día siguiente Y he dormido como 4 horas Y ya estamos en clase Vea Esto era Youtube wey, querés salir Siiii Bueno acabamos de salir de clase Y aquí está Liam Que creo que no ha salido nunca en el canal Que está en nuestra clase también Bueno que es medio inglés Pues yo digo que mi clase es muy internacional todo el mundo Y aquí está más gente Bueno hemos venido aquí a tomar algo express Yo me iba a ir ya al colegio mayor A dejar la moción Pero al final Estamos aquí Ya tomaremos algo en un rato Yo me he pedido un tinto Porque estoy muy sobado Tengo que activarme Alcohólico Después de tomar algo con mis amigos Fui a mi colegio mayor Comí rapidísimo Y se fue como comer rápido y venirme ya Para llegar a tiempo al evento de Youtube Y nada estoy ahora en los ministerios Y nada estoy yendo ya a las oficinas de Google A la torre Picasso Que nunca he estado Y me hace mucha ilusión también ir Y no sé estoy como muy emocionado con este evento Es como de mindfulness O sea será como muy tranquilo Pero bueno no sé quién estará por ahí Música 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 Bueno yo estoy aquí en el evento de Youtube La verdad es súper chulo Y bueno estoy con la familia Polenzana Polenzana hola Está súper aquí también Y nada está súper chulo Yo llegué un poco tarde Porque tenía clase Pero bueno vosotros ya habéis salido Desde las 12 como Sí Estábamos muertos de hambre Pero vamos por lo demás Mirad Mirad la comida Por favor Por favor Ya veis mirad Y bueno he llegado como a los últimos 5 minutos de la charla Pero ahora como otra distinta Y mirad todo Y las vistas son impresionantes Mirad que guay No sé yo estoy flipándolo la verdad Bueno acaban de terminar todas las charlas que nos han dado Y ahora acabamos de tener una como de organización del tiempo Y después una como de Del ciberbullying Stop haters se llama Y no sé Han sido unas charlas muy interesantes Y me han encantado Quiero que Youtube haga más eventos así Y además estoy aquí conociendo un montón de youtubers De un montón de campos distintos Bueno aquí estoy atrás con ellas Que las conocisteis antes Y es que estoy flipando con las oficinas Porque mirad Osea les enseñé las vistas antes Pero es que quiero que las veáis otra vez Estamos aquí en la Torre Picasso Osea se ve todo Madrid Y me parece una locura Y nada que yo tengo el concierto de OT en un rato Y me tengo que ir Pero me voy a quedar como un rato más aquí conociendo a gente Y luego ya me iré para allá Y nada que de verdad que estoy flipando Y que muchas gracias Youtube por invitarme a estos Gracias personalmente a Susana que está por allá Que es la que me ha invitado Y no sé estoy muy contento Bueno ya hemos bajado de la Torre Picasso Porque estamos ahí por allá arriba La planta 22 No sé si me oiréis algo porque hago de viento Y nada ahí están las cuatro torres de Madrid Y me encanta esta zona Es como súper moderna Con un montón de edificios nuevos Y bueno yo me voy al concierto de OT corriendo La verdad porque no me va a dar tiempo Y nada que la venta ha sido súper guay No he podido grabar las charlas en sí Y no sé cuánto he grabado Porque estaba ahí como que me da un poco de vergüenza Ponerme a grabar Pero bueno son todos Youtubers Osea que no sé Cuanto más ahora vamos al concierto Bueno ya estamos aquí en la cola del concierto Que habían hecho aquí horas y estaban aquí Cambiando puestos Y vamos a ver a Facebook Y a 15 más Y al Barretz Y al Barretz Y al Barretz Y a Marta Y a todos ya seguidos ya A todos a todos Bueno ya estamos aquí Y nada tenemos muchas ganas de entrar Y voy a dejar de grabar porque me voy a quedar sin batería Y quiero grabar al Barretz Acabamos de entrar aquí ya al WeThink Y bueno la verdad es que deberíamos ir corriendo Pero están diciendo sin correr así que pues nada Y aquí van a cantar ellos Ya estamos dentro ¡Por el Barretz Y a 4 ¡Y a 4 Y a 2 Y a 8 ¡Gracias! 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 ¡Mari miaigan! ¡Gracias! 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 Pues igual son 20 Pero bueno, por lo menos así Pues se compensan los vídeos Y nada, pues que espero que os haya gustado estos 3 días La verdad es que ha sido una locura Y yo estoy muertísimo O sea, tengo que asimilar muchas cosas que han pasado estos días Ya no salvo, entonces voy a despertarme por cuando me despierto O sea, no me voy a poner alarmas Porque llevo no sé cuántos días levantándome a las 7 de la mañana Y acostándome a las 4 y cosas así O sea, pero bueno, han merecido la pena Han molado mucho estos días Y bueno, espero que os haya gustado Y perdonadme que estoy tan cansado Pero eso es que no he parado Y nada, pues que si os ha gustado el vídeo Que le deis a like Que os suscribáis si no estáis suscritos Y que nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós! El domingo que viene, nuevo vídeo en el canal ¡Adiós!